No entendía el idioma ni las cosas Que viví Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se arbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Y la gracia que me diste cuando a ti volví Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida eterna, tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Y se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Y se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Gracias por ver el video